Estamos en el Centro de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Madrid, es el segundo centro que abre la Comunidad de Madrid para intentar ayudar a todas las familias a crecer, a mejorar en sus distintos problemas. Llevamos desde mayo de 2011 y está gestionado por la Fundación Altius de la Universidad Francisco de Vitoria. La familia cuando llega al CAF, los motivos por los que ellos acuden pueden ser varios, es decir, pueden hacer una demanda que pertenece al área de los niños o una demanda que puede ser de adolescentes, de jóvenes, de adultos, de parejas y de mayores. Actualmente la demanda fundamental es parejas, parejas que se viven en crisis, que tienen conflictos entre ellos. Luego también padres que tienen problemas en lo que es la crianza y la educación de los hijos y padres que tienen problemas con sus hijos adolescentes, porque se cambia la nueva perspectiva que es la que introduce un hijo a la hora de querer proyectarse en el mundo social y prácticamente la forma en la que ellos quieren vivir y proyectarse no coincide con los valores y con las normas de la familia y en este sentido aparecen los conflictos. Trabajamos en tres áreas con las familias. Intentamos ayudarlas en intervención, en formación o en investigación. Trabajamos en intervención ofreciendo asesoramiento legal, ofreciendo asesoramiento social, información social a través de la trabajadora social, orientación psicológica y mediación. Cualquiera de estos aspectos se los ofrecemos a las familias. Por otro lado, nos formamos tanto los profesionales, de alguna manera, en formación interna, las familias y ofrecemos una escuela de familia con un montón de cursos mensuales para que puedan acudir. Y por último, también tenemos investigación. Hacemos nuestras memorias, intentamos recoger datos que nos ayuden a entender cómo son las familias y cómo podemos ayudarlas a seguir creciendo, cuáles son sus problemáticas, distintas variables que pueden ayudar a que crezcan. De hecho, ya tenemos los datos del año 2011. Hemos atendido como unas 670 familias, que quieren decir unas 800 y pico personas, y hemos tenido como unas 1200 sesiones en estos seis meses desde que hemos empezado. Hay veces en que nos encontramos que un hijo dice, mi padre no me quiere. Cuando hablamos con el padre, el padre dice, lo quiero muchísimo, daría mi vida por él. Y nos preguntamos, ¿dónde está el problema? ¿Quién miente? ¿Los dos? Nos damos cuenta que al final ninguno de los dos miente. Porque uno de los problemas que hay es en la forma en la que yo debo de transmitir a mi hijo mis sentimientos de amor. Lo importante, en el fondo, no es que uno quiera o no a su hijo, sino que su hijo se sienta amado. Y hay una gran diferencia entre amar y transmitir y hacerle llegar a tu hijo el que realmente tu amor por él es incondicional. La mediación familiar es un tipo de intervención en el que conseguimos que la familia pueda convivir, o en caso de separaciones, pueda producirse la separación de una manera armoniosa. De una manera en la que, vamos a decirlo así, sea lo menos mala posible. Nosotros decimos los mediadores que cuando dos personas tienen un conflicto lo ideal es que hablen entre ellas. Pero a veces, por más que lo intentan, porque hay emociones, hay cabreos, hay dificultades de comunicación, no consiguen resolverlo. Ahí aparecemos nosotros como una tercera persona que intentamos ayudar. ¿Cómo ayudamos? Ayudamos porque las ventajas de la mediación es que la gente que viene a mediación, los acuerdos a los que llegan se cumplen más que cuando la gente va o por tribunales o lo deciden entre ellos y acaban mal. Entonces se cumplen mal los acuerdos y se llegan más acuerdos. La gente aquí tiene que atreverse a contar delante del otro con el que está enfadado cómo se siente, lo que no le gusta del otro. Eso es difícil pero luego se van mucho más relajados, mucho más calmados porque entienden un poco más la postura del otro. Porque me ha escuchado, me ha respetado, lo mío es tan respetable como lo suyo. Esos son los grandes beneficios que conseguimos en la mediación. Por eso tiene mucho éxito, por eso cada vez se está implantando más en todos los ayuntamientos, en las comunidades y a nivel estatal en todos los países de la Unión Europea. Tiene mucho futuro y ayudamos a que las familias estén mejor, a que sepan convivir, a que entiendan que todo es respetable dentro de unos límites y que se puede convivir para seguir siendo familia, ya sea separados, ya sea conjuntamente. La orientación psicológica es un servicio que se activa desde la Comunidad de Madrid para dar respuesta a todas las familias madrileñas que se sienten en una situación de crisis o que están pasando unos momentos críticos puntuales y que necesitan que un psicólogo o necesitan que haya un servicio que sea facilitador para poder responder a las demandas que ellos tienen. En mediación, en este tiempo que llevamos trabajando en el CAF, nos estamos encontrando, tenemos todo un área muy importante que cada vez crece más, que son padres con hijos adolescentes. Entonces la relación conflictiva entre ellos y que tiene que ver también con la situación social, económica, histórica que estamos viviendo. En la que nos encontramos que hemos vivido unos años en el sector occidental sobre todo con un nivel económico alto que se ha podido dar a los hijos y por lo tanto una serie de, digamos, de facilidades que cuando ahora llega este momento de crisis económicas hay que readaptar. Y cuando uno ha tenido lo más, renunciar a lo más y quedarse con menos cuesta. Entonces ha habido dificultades de convivencia. Nosotros ayudamos a que la gestionen, a que vean que de repente, papá me dabas tanto de paga y ahora ya no tengo paga. Oye, ¿por qué podía venir hasta las tantas y ahora ya no puedo venir? Pues que resulta que el padre tiene que levantarse más pronto a trabajar. Un montón de circunstancias que hace que la tensión en casa sea mayor, que las palabras y la comunicación empeore. Y nosotros estamos ayudándoles mucho con técnicas de comunicación, con entender que son situaciones y que hay que adaptarse a las circunstancias que hay. Esto sobre todo es lo que trabajamos en padres con hijos adolescentes. Desde el Servicio de Orientación Psicológica decir que todas las familias cuando llegan en su primera entrevista llegan con un montón de problemas, se sienten en una crisis muy puntual o en un momento muy crítico porque tienen todos los roles mezclados. El rol de padre, el rol de madre, el rol de hijo, el rol de persona que está interaccionando en su trabajo, en las relaciones interpersonales. Y todo esto mezclado da lugar a unos momentos de crisis muy grandes y de sentirse que en sus manos no tienen el timón de su propia vida. Aquí, desde Psicología, mis compañeras y yo les ayudamos a que vuelvan otra vez a tener en sus manos todos aquellos recursos que siempre los tuvieron pero que en esos momentos no los tenían disponibles. Y les ayudamos para que esos recursos les sirvan para volver a coger el timón de su propia vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!